Bienvenidos Ecotraders a un siguiente análisis en el que básicamente vamos a continuar explicando cómo encontrar un setup ok para una semana determinada estudiando evidentemente lo que ya sucedió este es el volumen 2 de la serie de vídeos que va a estar cargada en youtube como o en forma de cómo encontrar un setup de acuerdo así que vamos a empezar para esta semana o para la semana que pasó o para esta presentación he decidido colocar dentro de ese análisis a euro dólar ok y cómo nos fue con respecto a la formulación de los serán cómo es que ustedes pueden encontrar setups todos los días y cuando hablo de serados me refiero a el mapeo de una operación que es lo que se necesita para básicamente colocar una operación dentro del mercado por ahí me consultaban que es un ser ángel ok ya lo tienen perfecto y como estudiamos en la lección anterior nosotros lo que hacemos principalmente lo que es identificar establecer niveles de patrocinio institucional en temporalidad mayor estos niveles que nosotros definimos o establecemos en temporalidad mayor que son los que le dan dirección al precio y es lo que vamos nosotros a aprovechar en temporalidad menor dependientemente si vamos a aplicar un estilo de trading scalping intraday trading o swing trading es importante que tengamos esto presente ahora como les he enseñado en la elección primera lo que hacemos principalmente es establecer a que traders los máximos y los mínimos diarios ok como puntos o zonas las que que podríamos trazar como nuestros potenciales objetivos en el caso de formular ser apps ok para un día siguiente en este caso tenemos euro dólar en temporalidad de una hora ok esto es mínimo que la temporalidad porque lo que me interesa básicamente reflejar o mostrar los rangos que formaron básicamente cada uno de estos días lunes martes el miércoles jueves y viernes y lo que vamos a hacer es estudiar cómo se hubiese podido colocar un trade por día ok en este sentido es importante que ustedes comiencen a realizar su análisis desde temporalidad mayor y para eso vamos a subir a una temporalidad semanal porque aquí nuevamente les quiero mostrar algo que es bastante interesante estudiarlo en el price action vamos a irnos a una temporalidad semanal y muy probablemente ustedes lo que estén observando es como el precio que haya neutralizado y colos y está rellenando actualmente una zona de imbalance o ineficiencia que creada por esta expansión alcista lo que a nosotros nos interesa es determinar el directional bias para una semana o para un día específico ok nuestro directional bias es decir cuál es la dirección que voy a seleccionar para entrar al mercado que sea a favor del movimiento direccional de la semana o sea que yo aproveche 20 pips en forma de un euro swing etcétera etcétera necesito primero establecer este nivel en temporalidad mayor entonces yo quiero que aquí ustedes se fijen que desde el máximo de esta vela que estoy mostrando aquí ok desde el máximo de esta vela hasta el mínimo de esta vela nosotros teníamos imbalance ese imbalance fue parcialmente rellenado de acuerdo con cuerpos de vela y en la actualidad hemos visto como el precio se ha introducido justamente en ese rango sin embargo acá quiero que ustedes sean lo más minuciosos y detallistas que se pueda ok fíjense en lo siguiente yo tengo aquí ok lo que voy a delimitar aquí es un for value gap de acuerdo es un siguiente nivel que yo voy a poder utilizar a favor del overflow ok en este sentido que exista ese for value gap no quiere decir necesariamente que el precio va a formar un swing low y va a subir 500 mil pips no es un nivel de patrocinio institucional es una zona porosa ok como se diría de manera popular coloquial ok que va a ser utilizada dependiendo del horario ok en el que el precio y allí me refiero a la sesión london open kielson new european kielson long close kielson ok no mencionó tanto asia porque porque por lo general en londres o en new york tenemos neutralizaciones de los del rango que básicamente establece asia ok o la asian kielson en este sentido una vez identificado este nivel vamos a reducir de temporalidad o vamos a hacer un acercamiento ok en temporalidad diaria de temporalidad semanal temporalidad diaria y voy a hacer un acercamiento precisamente a esta zona donde donde el precio ok yo en este sentido quiero que ustedes se fijen en algo muy interesante y es que por alguna razón en algún video de aquí de youtube de hecho en el video del weekly bias que lo pueden ir a revisar luego he mencionado que los tres primeros días tal y como lo enseña michael hudson los tres primeros días de la semana son cruciales a la hora de definir el directional bias de valor o bias de la semana ok la dirección que va a tomar la semana como tal pero también he sugerido y sugiero a algunos de mis estudiantes que no se estresen ok tratando de operar en domingo o en lunes sino que esperen la información que encuentran o perdón que esperen la información que ese día les puede les provee y operen su siguiente día ok lo hemos visto en la lección 1 que hubiésemos podido esperar el movimiento de lunes y en un día martes ok tomar el euro swing neutralización del máximo del día anterior y aprovechar el movimiento direccional de la semana no tienen en el volumen 1 de esta serie de videos de cómo encontrar un setup en esta semana en específico para euro dólar el día lunes tuvimos una expansión magista un día bastante bastante pronunciado ok muchos dirán ángel probablemente yo ahí no encontré un setup yo quise operar una compra pero me fue mal me tocó un stop loss perfecto por qué porque quise utilizar el fair value gap que tú delimitaste como mi zona de patrocinio para compras y oh no sirvió ok vamos a hacer algo interesante y vamos precisamente a reducir la temporalidad para ver qué pasó el lunes y cómo hubiésemos podido aprovechar un setup en día lunes básicamente sacándole el jugo a esta expansión magista pero antes de pasar a temporalidad menor y analizar la dirección del día quiero que ustedes fíjense 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 en el cierre de vela ok que tengo por parte del precio por debajo de esta zona ok establecida como un fair value gap tengo cierre de vela por debajo de la zona es decir el precio ya se introdujo totalmente en la zona perfecto fíjense lo que sucede en día martes en día martes tenemos apertura y el precio es expulsado de ese fair value gap a favor ok de lo que hizo el día la vela del día lunes es decir la vela del día lunes cierra por debajo de ese de esa zona e inmediatamente el precio se vuelve a introducir en esa zona boom de acuerdo vamos a ver esto en temporalidad menor porque es algo muy interesante estudiar es algo que detalle yo en mentoría ok fíjense cómo hubiésemos podido encontrar un cerrar para el día lunes vamos a ir entonces al día lunes de la semana anterior en euro dólar voy a ir a un gráfico de una hora porque aquí realmente lo que voy a mostrar es algo muy muy sencillo de entender y es que véase lo siguiente tengo la apertura del día como un primer nivel de referencia ok por lo general en algunos vídeos que les he compartido pero yo operando me gusta establecer el punto de apertura el precio de apertura diario porque lo utilizo como nivel de referencia tanto para mi toma de parciales como para el colapso total de mi trade o de mi operación en este sentido quiero que ustedes también lo tengan en consideración el punto de apertura diario fíjense cómo el precio expande al cista y el movimiento direccional se da hacia abajo pero qué tenemos hacia abajo acá traders hacia abajo tenemos precisamente ese fair value gap en gráfico de temporalidad semanal por lo tanto yo puedo utilizar ese fair value gap como mi objetivo ok en el caso de colocar un corto ese corto para que sea un trade de altas probabilidades lo busco en horario o en sesión si me entienden entonces voy a mostrar justamente lo que lo que pasó el lunes fíjense las líneas rojas establecen el fair value gap semanal y voy a enfocarme únicamente en este British Propulsion Block ok en este British Propulsion Block quiero que ustedes se fijen como a las 8 de la mañana New York open Killson tenemos la formación de este British Propulsion Block 9, 10 de la mañana London Close Killson apertura de Judith Swing se recapitaliza en British Propulsion Block se expande bajista en busca de qué de el fair value gap semanal aquí tienen un CERAT muy sencillo que traders no tiene mucha ciencia ok pero evidentemente lo que yo siempre menciono y les recomiendo a mis estudiantes es que definan el nivel definan el objetivo y definan el horario ok perfecto vamos entonces a profundizar este mismo escenario en temporalidad menor porque quiero que vean como ok Ángel tú me estás diciendo que entre en el British Propulsion Block pero de repente yo quisiera un precio un poco más específico claro acá lo que el precio específico que tú puedes tener acá sería el punto de apertura del British Propulsion Block pero si quieres ajustar esa entrada que es algo que también enseño en tu día anual puedes dirigirte a un gráfico de 5 minutos fíjense que esto es muy sencillo estamos básicamente estudiando la temporalidad semanal bajamos a una hora empieza la semana empezamos a trabajar hasta 5 minutos esta es la zona del British Propulsion Block ok y quiero que se fijen en algo interesante y voy a hacer alusión a una de las opciones gratuitas que también tienen aquí en YouTube y es el módulo de cálculo de objetivos ok fíjense que esto es muy sencillo de hacer trazo ok máximo este mínimo retroceso 79% Fibonacci mi entrada en el nivel más preciso en el precio más específico ok que se encuentra justamente dentro de ese British Propulsion Block perfecto ahora si utilizo las expansiones o las extensiones perdón Fibonacci ok en términos de simétrico price swing y espero o pretendo que se forme un swing simétrico ok al que estoy midiendo básicamente puedo utilizar estos niveles del 100% menos 100% perdón menos 200% y menos 300% como mis niveles para tomada parciales o colapso total de mi trade tengo aquí probablemente una operación con un ratio mucho mayor a un 1 a 5 en un mismo día ok esto es posible en día lunes de esta manera aprovechamos ese movimiento direccional bajista no es complicado no es complicado vámonos al día martes ¿qué tenemos en día martes? bueno en principio fíjense en algo muy muy obvio que esto es muy evidente pero a veces no saberlo impide que nosotros desarrollemos esa capacidad de análisis de acuerdo vamos entonces a mostrar que tenemos al precio en día martes volviéndose a introducir tal y como lo mencioné cuando mostré el gráfico diario en el Fair Value Gap semanal a mí no me interesa operar un corto quizá a mí claro a mí no sé así a ustedes ustedes tendrían que estudiarlo los detalles de mentoría no hay por supuesto pero a mí no me interesa operar a Asia al menos en euro dólar ok me importaría o sería muchísimo más viable hacerlo en Londres y véase una cosa acá traders aquí lo que yo estoy estableciendo es el primer mínimo del día ok formado y acá lo que estoy estableciendo es un better short block ok perfectamente respetado este better short block si ustedes se fijan en la hora está justamente dentro de la London Open Hills End ok 3 de la mañana hora New York en este sentido yo puedo trabajar en este rango si me entienden en este espacio de tiempo utilizando el nivel de patrocinio institucional mis acá traders saben por qué este era un euro block de altas probabilidades fíjense que el precio respecta el euro block en ese espacio ok de alta probabilidad London Open Hills End expande precisamente hacia dónde hacia la neutralización del primer mínimo formado en el día acá tienen un setup sin Fibonacci sin absolutamente nada de eso pero ok vayamos a hacerlo entonces con Fibonacci Marcela consulta Marcela es una estudiante de mentoría anual Marcela perfecto vamos a ayudar a todos los compañeros que están aquí es un euro block de alta probabilidad porque se crea en neutralización perfecto excelente vamos a hacerlo con Fibonacci ok vamos a hacerlo con Fibonacci para que ustedes a ver permítanme vamos a hacerlo con Fibonacci para que ustedes tengan una mejor idea de cómo encontrar ese precio específico entonces tracemos el Fibonacci ok y acá quiero que se vea algo bastante interesante ¿de acuerdo? máximo creado en Londres acá traders mínimo de la expansión bajista retroceso New York Open Kielsen y mi corto sigo vendiendo ¿de acuerdo? sigo vendiendo puedo utilizar básicamente el menos 100 como mi objetivo y listo ok aquí nuevamente en día martes otro setup ¿de acuerdo a traders? perfecto se dio el setup ¿qué hemos visto acá? algo muy sencillo el precio introduciéndose en el Fair Value Gap semanal creación de un Berkshire Block relevante ok respecto del Berkshire Block es un Berkshire Block que se crea en Londres ¿se fijan? es un Berkshire Block que se crea en Londres es un insight que hay que considerar por supuesto máximo de Londres mínimo de la expansión retroceso New York and Hilton corto día martes perfectamente operable ok vamos ahora a ver ok a ver me preguntarán algunos ángeles si yo quería mantener el trade ¿hasta dónde lo podría haber hecho? vamos a ver vamos a ver ¿hasta dónde tú podrías haber mantenido ese trade? si es que en definitiva por ejemplo para las cuentas de fondeo a veces mantener un trade siempre y cuando tú lo estés haciendo con un lotaje elevado que puede ser perjudicial ¿vale? por el overall drawdown que tienes que respetar entonces por lo general se recomienda cerrar las operaciones por día ok a menos que utilices un lotaje muy pequeño que no que no te vaya a afectar de algún modo el overall drawdown que tengas que respetar en esa cuenta de fondeo pero en este para este ejemplo para la sesión como tal estoy mostrando cómo encontrar un setup en el día y cómo salir ok en el día ¿de acuerdo? perfecto vamos entonces a ver hasta dónde yo hubiese podido mantener ese trade en corto fíjense en algo interesante y es que acá acá traders yo tengo ok estas dos velas si yo uno los cuerpos de estas dos velas ok yo tengo como bullish proportion bar en términos ok teóricos voy a voy a responder todas las consultas al final de la presentación perfecto si yo unifico estas dos velas ok tengo un bullish proportion bar y lo puedo hacer perfectamente por lo tanto si yo tengo un corto ya en día ya martes ok yo podría haber utilizado ese punto de apertura de mi bullish proportion bar de dos rangos de periodos semanales como un punto de referencia para salir de mi corto ok recuerden que aquí no importa si tienes la razón aquí importa que seas rentable que identifiques precios que te sirvan como una salida inteligente ok entonces una vez definido el nivel ok de apertura de un punto de apertura de bullish proportion bar de dos periodos semanales bajamos nuevamente temporalidad y nos vamos a un gráfico diario para que ustedes se fijen como es que el precio aquí únicamente deja vestigio de mecha algo muy interesante a estudiar porque porque deja el vestigio de mecha en día miércoles y fíjense lo que sucede para el día viernes ok se termina por rellenar esa mecha vamos a ver entonces como se hubiese podido utilizar este nivel ok para un trade pequeño ok en largo o en compra bajemos entonces a temporalidad de una hora que traders y en este sentido establezco nuevamente el máximo y el mínimo del día claro porque ya lo tengo me interesa que ustedes observen principalmente el rango sobre el cual se ha de trabajar de acuerdo en este sentido fíjense que tengo ese nivel semanal establecido ok por dentro del rango del día miércoles voy a ajustar entonces este precio a un nivel diario porque muy probablemente también me encuentre la apertura del Nordblock en un gráfico diario y quiero que ustedes observen fíjense cómo es que el precio respeta ok en primera instancia luego de introducirse al bullish proportion block ok sí me va a crear una expansión una reacción ahora cómo yo hubiese podido aprovechar un setup aquí bueno tengo perfectamente este bullish error block ok segundo grado creado justamente en ese nivel y yo hubiese podido utilizar perfectamente ese bullish error block como como mi punto de entrada o la apertura de ese bullish error block como mi punto de entrada ok fíjense que estoy en horario y estoy marcando esta vela bajista porque esta vela bajista es la que muestra la primera llegada del precio a ese bullish error block y la llegada del precio básicamente se genera a las 8 y 45 en la mañana ahora en New York nuevamente New York y el centro entonces perfecto mi stop loss ok probablemente esté por debajo del error block es suficiente ok es suficiente y el precio expande pero aquí hay otro insight que considerar y es que probablemente algunos de ustedes lo que hagan es colocar un break even cuando ven que el precio ya les dio uno a uno uno a dos ¿qué hacemos? a ver aquí aquí si tengo que responder esta consulta ok el bullish error block es esta vela bajista ¿de acuerdo? perfecto entonces muy probablemente ustedes hayan colocado un break even ¿de acuerdo? la medida en la que ven que el precio expande se despreocupan y luego cuando revisan sus teléfonos o su ordenador horas después ven que break even y la operación se fue para arriba ok aquí es cuando entra el tema de la gestión ¿cómo ustedes van gestionando este trade? si es que sacan parciales en el camino si es que no mueven el stop loss en definitiva esto lo hacen dependiendo de lo que diga su plan de trading pero si en definitiva ustedes tienen esa certeza de que en algún momento el precio luego de haberlos neutralizado sea break even o sea en un stop loss ok va a ir en la dirección que ustedes han analizado pueden utilizar perfectamente un siguiente nivel y el siguiente nivel es el que tenemos allí mean threshold del bullish error block ok no for value por favor no for value esa llegada esa neutralización ok que tenemos aquí mis estudiantes saben que acá tenemos neutralización en el rango externo es algo que conoceríamos como external range liquidity 10 y 45 London Close Killzone y nuevamente fíjense mean threshold del bullish error block una entrada un stop loss muy corto ok y volvemos a entrar si es que sales en work even reduces el riesgo si es que sales en stop loss reduces el riesgo perfecto fíjense que aquí el escenario es cierta probabilidad porque se está creando en un básicamente sobre un contexto semanal de acuerdo entonces la probabilidad está allí en que vamos a tener por lo menos una expansión ok que nos va a permitir aprovechar unos cuantos pips de movimiento cuáles son los pips de movimiento estos ok porque yo perfectamente podría haber aprovechado este trade en largo sea el de la mecha ok que se creó en la mecha en el mid threshold del bullish error block o el que se dio se generó en la apertura del bullish error block fíjense que el precio sube ok hasta justamente este far value gap es semanal de acuerdo que hay un vicio pero listo fíjense que tengo una entrada muy precisa en términos del nivel que estoy seleccionando y una salida también muy muy específica 70 pips de movimiento y en este día hubiese podido también aprovechar máximo mínimo equilibrium rejection block expansión ok fíjense que no es difícil en agatraders encontrar setups todos los días pero evidentemente esto conlleva preparación necesitan familiarizarse con los contextos con los escenarios esto es algo que yo comparto muchísimo con mis agatraders en los weekly notes que les envío ok y en las lecciones que dicto porque me gusta y porque quiero que ellos acostumbren su vista a los diferentes escenarios no hay una fórmula mágica no hay tips no hay trucos no hay atajos es mera interpretación y es criterio ok entonces voy a voy a responder ok las consultas la primera es como sé que un far value gap será respetado a ver puntos en consideración para tratar un far value gap esto se de hecho se explica en mi implementoría voy a dar unos pequeños tips el horario es importantísimo es crucial el horario en el que el precio llega a un far value gap y la forma en cómo llega a un far value gap si es con una mecha o si es con un cuerpo de vela ok estudia eso primero estudia eso Elvis ok Elvis primero y te vas a dar cuenta en qué escenarios sí se respetó y en qué escenarios no se respetó recuerda que no puedes dejar de lado el overflow que observas en temporalidad mayor no puedes ver un far value gap de una hora y pretender que funcione si es que no estás teniendo en consideración el gráfico de temporalidad mayor sigo ¿cómo podrías tener certeza de entrar en largos allí teniendo un directional bias bajista? a ver directional bias es la dirección sobre la cual baso mi análisis ¿de acuerdo? el directional bias para esta sesión era alcista el directional bias digamos con esta proporción de pips era alcista si querías operar una venta podrías operar una venta en la neutralización del máximo de la sesión y tenías tu venta de 15 a 20 pips ok pero básicamente uno define el directional bias que va a operar si es registro alcista ahora ¿qué sucede? que hay que entender que los horarios ok las kill zones existen por algo London Close Killzone es un horario en donde muchos traders liquidan sus posiciones ¿qué te puede hacer pensar entonces que el precio únicamente no va a ir a sacarte en stop loss y luego crear esa reversión que hay de 70 pips perfecto consideren el horario por eso es que podemos tener probabilidades aún allí de ir nuevamente en largo entonces son aspectos que hay que considerar de hecho fíjense como se van creando mínimos equal lows mínimos interesantes ok y luego el precio boom neutraliza esos mínimos lo he mostrado en el gráfico diario ok fíjense que primero el precio llega a este nivel línea azul ok con mecha y luego termina por boom rellenarlo con cuerpo en el gráfico diario estudien eso en euro dólar de manera personal y y listo ok fíjense que es muy sencillo encontrar setups todos los días pero necesitan exponerse y lo deben hacer en una cuenta demo la exposición genera comprensión y la comprensión te da experiencia ok voy a dejar la sesión hasta aquí de Catreaders esperando que si es que necesitan de mis servicios de mentoría me escriban a whatsapp mucho gusto les respondo y si no desean ingresar a la mentoría lo pueden hacer de todos modos escríbanme porque me gusta muchísimo resolver sus dudas o sus consultas de acuerdo nos vemos en la siguiente semana en el volumen 3 del análisis de Catrading para que ustedes sigan estudiando cómo encontrar setups claro lo vamos a hacer en otro instrumento de acuerdo cómo encontrar setups todos los días un abrazo y que tengan una bonita noche Catraders chau 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 qué chau 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 ¡Suscríbete!